Buenas tardes profesor César Farías, hoy vamos a empezar con la conferencia de prensa previa al partido por la octava fecha de eliminatorias entre Chile y Bolivia. Primera pregunta de Marco Alberto Machaca Vázquez de Deporte Central. Profesor, la selección juega un partido fundamental, ¿qué fútbol presentará la selección? ¿Será ofensivo o defensivo? Y un mensaje propio para todo el hincha boliviano que estará atento en este partido fundamental. Gracias. Saludos a todos y me permites que quería hacer una aclaratoria de que las únicas declaraciones que yo he dado han sido la rueda de prensa previa de la federación en La Paz y pospartido que son las ruedas de prensa obligatorias y son mis declaraciones. En mis declaraciones jamás comparé una selección con otra, jamás hablé del seleccionado venezolano más algunas cosas puntuales del partido que hicimos nosotros y como hice desde mi salida de la selección de Venezuela. No hablo de la selección de Venezuela por respeto. No la comparo con otras selecciones y se han dicho muchas cosas, no son verdades. Con relación a la selección chilena, el rival que vamos a enfrentar ahora, un rival de respeto como todos. Me preguntan lo fundamental del partido. Todos los puntos son fundamentales de aquí en adelante. En la eliminatoria se juegan muchas cosas. Felizmente hemos podido sumar tres puntos, estamos bien. Es un partido de fútbol en el cual tienes que tener equilibrio, tienes que saber atacar y tienes que saber defenderte. Es fundamental las dos cosas y sobre todo si vas a jugar de visitante contra un rival como Chile. Pero queremos ser propositivos, queremos tener iniciativas, queremos jugar un buen fútbol, queremos repetir las cosas que hicimos bien en La Paz y corregir las que no hicimos tan bien. Y seguir evolucionando y fortaleciéndonos de cara a cada partido que nos toque por delante. Juan Carlos González de Sucesos Deporte. Tomando en cuenta los últimos partidos de Chile, ¿cómo se plantea el duelo para este martes? ¿Habrá variantes profesor o se mantiene el mismo esquema de juego para enfrentar ese partido? Son partidos distintos. Aquel fue un partido amistoso, ahora es un partido oficial por los tres puntos, con mucha más presión, con muchas más necesidades de lado y lado. Y eso conlleva a que haya un análisis profundo, a que uno tenga que tomar en cuenta todos los detalles, no descuidar nada y saber de que nos conocemos, tanto para ellos como para nosotros. Y lógico, ha sido muy bueno el haber podido jugar partidos seguidos con ellos porque nos permite también habituarnos a una realidad que vamos a enfrentar mañana. Marcelo González de Porvía. Profesor, ¿cuánto sirvió el partido amistoso con Chile para afrontar el partido de mañana? De mucho, como lo acabo de decir. Se termina convirtiendo en un hábito, va superando algunos aspectos, va corrigiendo otros. Como ensayo, es un gran ensayo y nosotros felizmente pudimos hacer dos partidos preparativos para el partido de Venezuela y el partido ahora de Chile y previo a la Copa América. Va fortaleciendo nuestros criterios internos y va fortaleciendo de cara al rendimiento que van teniendo los jugadores. Marco Mejía de Página 7. Profesor Farías, ¿qué análisis hace de la fecha anterior? ¿Exacto Brasil? ¿Creen que la eliminatoria está más equilibrada en puntaje? Las eliminatorias siempre son equilibradas. Brasil se ha consolidado y ha sumado. Pudo arrancar con buen pie. Nosotros, que podemos hablar más de nosotros que de los otros, ya sabemos las dificultades que tuvimos en las primeras fechas y que esta ha sido la fecha donde hemos podido venir mejor y eso también se tradujo en los resultados. Esperemos poder seguir brindándole emociones al pueblo boliviano y satisfacciones. Francisco Millares de Deportes Digital, ¿en qué magnitud o cuánto ha cambiado la selección con respecto al resultado obtenido frente a Venezuela? Bueno, nos sirve para disipar los fantasmas y sentir seguridad en lo que hacemos, sentir con penetración y conexión en cada uno de nuestros jugadores. Nosotros hemos comenzado con una adversidad que nos ha fortalecido, una adversidad que no nos rendimos, que esas dificultades nos exigió mejorar, mejorar aceleradamente porque es la necesidad del fútbol en las eliminatorias en este clasificatorio y esperemos, como le dije, con optimismo enfrentar partido a partido. Mónica Loza del equipo deportivo. ¿Un punto frente a Chile es un buen resultado para seguir la expectativa? Sí, hay que jugar el partido, obviamente, y saber de que un punto es bueno, pero tres son maravillosos. Entonces, en nuestras cabezas está eso. Nosotros vamos a jugar para ganar, vamos a jugar, como lo dije, siendo un equipo propositivo, un equipo que quiere ir al arco contrario, un equipo que quiere mostrar sus argumentos, que los quiere imponer y sabiendo de toda la jerarquía que tiene Chile, pero nosotros nos sentimos bien en este momento, llegamos muy distinto al partido anterior y muy fortalecidos. Última pregunta, profe, de Sandra Barrios, Máquina Deportes. Profesor César Farias, la Copa América ha sido muy rechazada por diferentes sectores en Brasil. ¿Usted cree que se podrá encontrar la tranquilidad y las condiciones para que ustedes trabajen en Brasil? ¿O podría considerar retornar al país para trabajar y llegar un día antes para los partidos como lo está planificando Argentina? No, nosotros vamos a ir a la sede, vamos a hacer lo que se hace en estos casos, corresponde, no creemos que vayamos a tener ninguna incomodidad. Yo respeto las diferencias, obviamente, porque es un principio de vida respetar las diferencias, pero también somos unos generalistas que tenemos una óptica más amplia y en la cual también uno tiene que entender los distintos ángulos de la vida. Hay una percepción de la gente que está en otros niveles de la vida, los que estamos más cerca de la realidad latinoamericana lo vemos con otros aspectos y, como dije, siempre respetar, pero nosotros, la posición de Bolivia interna y de nuestros jugadores es que necesitamos y queremos jugar. Con esto concluimos la conferencia de prensa del profesor César Farías. Le agradecemos por su tiempo y agradecemos a nuestros seguidores de las páginas de la Federación Boliviana del Fútbol. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Hasta luego, muchas gracias. 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 Gracias.